ok amigos bienvenidos a un vídeo más y hoy les quiero enseñar cómo desagrupar o liberar el audio de un vídeo en Premiere Pro bueno si recién empiezas a usar este programa para editar tus vídeos y todavía no sabes cómo usarlo entonces te invito a que te suscribas a mi canal o comentes para seguir subiendo vídeos cortos de cómo usar Premiere Pro como éste ok ahora comenzamos con el vídeo y todos sabemos que en el momento de grabar o filmar un vídeo ya sea con un teléfono o con cualquier cámara pues obviamente el vídeo se va a grabar con todo y audio el problema con esto es que cuando quieres cortar o seleccionar el vídeo también se selecciona o se corta el audio y si eso no es lo que quieres hacer con tu proyecto pues obviamente esto es un problema eso para evitar esto vamos a hacer right click o clic derecho sobre el vídeo para que nos salgan todas estas opciones aquí nos venimos un poquito hasta acá arriba donde dice un link y en el momento de hacer clic sobre esta opción el audio se libera de la imagen o del vídeo y ahora ya podemos seleccionarlos independientemente cada uno y con esto ya podemos hacer lo que sea para poder editar ya sea el audio o el vídeo ok y esto es como se libera el audio del vídeo o el vídeo del audio y por favor si te sirvió de algo este vídeo por favor comenta o suscríbete a mi canal y también activa las notificaciones cuando vuelva a subir otro vídeo como este muchas gracias y nos vemos hasta el próximo vídeo